Música La mañana de este jueves se le dio cristiana sepultura a la joven madre y sus dos hijos que fallecieron en el deslave del macizo de Peñas Blanca donde familiares y amigos daban el último adiós con mucho dolor Uno lo que menos piensa o espera es algo así, que suceda algo así, de esta manera pero Dios sabe por qué hacer las cosas, uno menos espera esto pero son cosas que están previstas en este mundo y Dios sabe por qué hacer las cosas en este momento Triste porque es duro que no le pase eso Lamentable, no esperábamos esto, pero Dios sabe lo que hace El único que sabe, nosotros nunca sabemos lo que nos va a pasar Marta Lorena Hernández y sus dos hijitos de 7 meses y 9 años eran originarios de la comunidad de Zamulalí pero tenían meses de vivir en el macizo de Peñas Blanca sin imaginarse que iban a encontrar la muerte de esta manera Sí, se han ido de acá, se han cambiado de lugar, se han ido a vivir a otro lugar allá y se han cambiado de localidad, pero sí estaban en comunicación porque siempre han estado en este mismo lugar aquí están las mamás, todas las mamás ahí lamentablemente esta tragedia para mi tía Juana porque hasta lo le digo, no quería hablar simplemente pues como seres humanos pues lo sentimos en nuestro corazón y hay que reaccionarlos porque gracias a Dios aquí estamos ellos ya están, como le pudiera decir, ya están ellos en su camino pues ya gracias a Dios han triunfado ahí nosotros seguimos en esta lucha mirando cosas que Dios todavía lo va a mandar a nosotros Ante tanto dolor que atraviesan estas familias como medio de comunicación hemos venido dándole seguimiento a esta tragedia con el fin de mantener responsablemente informada a la población pero al momento de dar cobertura a nuestro equipo periodístico estuvo siendo obstaculizada su labor Es nuestro trabajo Pero ¿por qué la va a quebrar? ¿Usted la compró? La gente está viendo que a nadie le estamos faltando el respeto andamos haciendo nuestro trabajo Este fue un reporte de Sandra Martínez